De manera específica con el área de cultura, un gran festival, un festival que no tiene precedente, que es el Festival de la Ciudad, y que lo que pretende es obviamente esta fecha hacerla todavía más significativa. Además de que es afán del gobierno municipal que precisamente una fecha tan significativa pueda también ayudarnos en crear una nueva etapa en el aspecto del argumento turístico. Ese es el argumento, les quiero comentar que vamos a tener desde el día 25, desde las mañanitas, la sesión solemne, donde ustedes saben que se van a encargar ya distinciones a varios oaxaqueños y a gente que sin ser oaxaqueña ha hecho mucho por Oaxaca, hasta el día 4 de mayo tengo entendido el festival, en donde obviamente va a haber cosas muy destacadas, va a haber conciertos y por primera vez en esta plática y en este convenio que traemos con el gobierno del Estado se van a abordar acciones en las agencias municipales para acercar precisamente todos estos aspectos de cultura a la gente. Presidente, ¿tener un lapso de tiempo más en estas actividades busca que también se incremente el tiempo de estancia de los visitantes? Sin duda alguna, sin duda alguna, acuérdense ustedes que yo comprometí a que el turismo iba a ser uno de los ejes rectores para impulsar el desarrollo de Oaxaca y estamos en construcción precisamente de eso, por eso esta fecha que normalmente, y ustedes mejor que yo lo saben, ha pasado sin pena ni gloria, nosotros sí queremos darle un significado muy grande, muy especial, porque sin duda alguna en esta etapa que más o menos concuerda con todo lo que son las vacaciones de Semana Santa, pues buscamos obviamente que haya gente que conozca nuestra esencia, nuestros orígenes, que sepa de Oaxaca, que disfrute lo que normalmente disfrutamos nosotros y que pueda irse constituyendo poco a poco a merced al apoyo de todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo de ustedes, los medios, en una fecha que pueda atraer turismo, con obviamente lo que eso conlleva, que es una demanda económica y eso implica bienestar para todos. Presidente, por favor. Por el otro lado, Moni, la idea es algo que también ya es significativo, por verlo todavía más relevante, que es el tema de las ciudades de muerte, que como ustedes saben ya se festeja en muchos de los barrios, bueno, pues ahí darle precisamente un contexto para que podamos tener esa oferta hacia lo que son los vacacionistas de fin de semana, que son la gente normalmente que viene de Puebla, de México, del Estado de México, de Guerrero, de Veracruz y obviamente hacer que detone el turismo, porque yo creo que Oaxaca se merece no solamente notas de marchas, plantones y bloqueos, creo que Oaxaca se merece también notas positivas y ojalá nosotros podamos ser un motivo para que estas notas estén ahí. En ese punto ahora me pregunta, presidente, todo tiene un gran proyecto, una gran inversión, pero cómo darle una buena imagen al turista, por ejemplo, como el día de ayer, que ha cerrado todo el primer cuadro de la ciudad, olores fétidos, agresiones, quema de llantas, toda la buena imagen que se dio. Nosotros tenemos que hacer lo que nos compete, yo espero que las otras instancias del gobierno hagan lo que les compete a ellos, pero creo que al final de la historia, cuando hay bienestar, pues le toca un poquito a todo, y yo creo que todos tenemos que construir eso, nosotros estamos pensando en positivo, estamos pensando que con este festival, que es la primera vez que se va a hacer, y que tiene como marco la celebración del 482 aniversario de la ciudad, podamos contrarrestar toda esa imagen negativa que se ha adoptido, incluso a través de los medios, hacia los sectores de la sociedad. ¿Con festivales, es un mecanismo que estaría en el plan de ustedes para contrarrestar esta nueva imagen? No, estamos hablando de que es promoción turística, estamos hablando de aprovechar las fechas significativas, fortalecerlas, y obviamente lograr con esto que llegue gente que gaste, y que obviamente eso genere un bienestar. Muchas de las quejas que yo he leído, muchas de las inconformidades, tienen que ver con falta de respuestas, y a veces las instancias de gobierno no tienen la capacidad precisamente de responder, porque se genera un círculo vicioso. Entonces aquí, aprovechando esta fecha que además, yo en lo personal desde que asumí el cargo, tenía muy claro que había que darle una especial relevancia, queremos ir más allá todavía. Yo los estoy invitando a ustedes, los amigos de los medios, para que nos ayuden a difundir todo lo que se va a hacer. Se va a hacer, por ejemplo, una serie de bloques culturales, le llamo a estar ad hoc, pero sobre todo nos vamos a ir hacia lo que es las calles, las colonias, las agencias, que la gente pueda disfrutar en el marco de esta gran celebración al Oaxaca que queremos. ¿Acá se me puede pasar? Ya está todo. Ya estamos súper avanzados. ¿Se ha tenido algún acercamiento, algún diálogo con las organizaciones precisamente para que apoyen? Nosotros hemos hecho llamados, muchos de los temas, de hecho casi el total de los temas no son municipales, pero hemos hecho el llamado, hemos platicado y estamos en coordinación, como ustedes lo saben, con los niveles de gobierno. Pero creo que sí vale la pena reiterar el exhorto, que hagamos una pausa, que disfrutemos a nuestra ciudad, que disfrutemos la época. Está primero la semana de Pascua, la semana mayor, que mucha gente guarda, que mucha gente por otro lado decide para salir a pasear. Y posteriormente a la siguiente semana prácticamente tenemos ya el tema del festejo del 482 aniversario, que como yo lo decía al inicio de mi charla, arranca el 25 con las mañanitas y termina el 4 de mayo. Y estamos además, de alguna u otra manera articulando para que lleguen más muestras de tipo cultural. Estuve el día de ayer en la ciudad de Puebla, en donde, como ustedes saben, compartimos el hecho de que sea un patrimonio cultural de la humanidad. Y hay un gran interés de la Orquesta Sinfónica Municipal, de Puebla de Los Ángeles, de la ciudad, para hacer presencia en Oaxaca en el marco de estos festejos, precisamente con un concierto magno, es lo que estamos detallando ahorita, de la Orquesta Sinfónica Municipal. Entonces, por ejemplo, pudimos hacer también la petición al Ejército para decir una demostración aérea. Estamos involucrando a varios sectores de la sociedad en alas de un solo objetivo, que es disfrutar a Oaxaca en el marco de este 482 aniversario.